Agradecer a todas las cimarronas y cimarrones que comprometidos con su comunidad se han dado cita el día de hoy para darle un poco de lo mucho que nos da la sociedad bajacaliforniana y en específico el día de hoy la comunidad del municipio de Playas de Rosarito. Agradezco la presencia de las facultades de deportes, de la facultad de odontología, de la facultad de ciencias de la salud, de la facultad de ciencias químicas e ingeniería, de la facultad de derecho, de la facultad de medicina y psicología y agradezco de manera especial a quienes vienen de más lejos al instituto en investigación en ciencias veterinarias que vienen desde Mexicali. Disfrutar de estos servicios diversos que con mucho cariño, con mucho entusiasmo, con mucha emoción ofrecen las universitarias y los universitarios. Nunca hay que olvidar a quien nos debemos. Es por eso que este tipo de jornadas son de suma importancia y nos debemos principalmente a la comunidad de Baja California. Gracias por ver el video.